Hola de nuevo chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro canal Make Up And It's Glamour El día de hoy tenemos un invitado especial Que soy Dylan Troy Y el día de hoy vamos a estar elaborando una catrina para los pequeñines Así que no te vayas y quédate a ver el video Y bien chicas vamos a comenzar, el día de hoy solo les estaré enseñando mi pequeña lonjita Si porque le nace un bebé Muy abajito Entonces voy a comenzar Con la cremita, esa la puedes adquirir en cualquier lugar donde tengan productos para Halloween O en cualquier tienda de maquillaje Para blanquear la cara Yo la aplico con el dedo porque tiene mayor pigmentación con el dedo Pero puedes aplicarlo con una brochita también Claro No subo mucho en el ojo Porque en el ojo le voy a hacer diseño Entonces aquí trato de dejar mi piecito Para que me dé Más espacio Exacto, espacio para el diseño que le voy a poner en el ojo Es lo más importante de todas las cosas en el mundo Y está súper fácil chicas Claro Entonces no ocupan comprar disfraz Las cositas que tengan Te sirven para el otro año Lo blanco todo lo que me da boca pero eso te la voy a poner hasta el último Para que no te estés Ya que tenemos nuestra base vamos a empezar con los detalles Ok, primeramente voy a delinear Primero voy a delinear con un lápiz de madera La naricita Voy a hacerle un diseñito Un sencillito Voy a diseñar la nariz Ahí está Y ya de ahí me voy a basar Aquí ya marqué mi línea Voy a basarme ya A limpiar Y para proceder a pintar con el color negro Bien, voy a estar utilizando esta paletita De Professional Body Art Esta la consigues en Amazon Aquí les voy a dejar bajito en la cajita de descripción El link a los productos O la consigues también en cualquier tienda de maquillaje O incluso en Walmart en la zona de maquillaje También consigues cosas así de maquillaje artístico En esta temporada O en las tiendas que ponen de cosas para Halloween También tienen lo que es maquillaje y todo eso Lo consigues ahí Fácilmente Así que vamos a comenzar También Empezamos Bien, voy a colocar el color negro De mi paletita de maquillaje artificial Este simplemente mojamos Voy a usar una brocha plana Solo mojamos un poquito la brocha en agua Y le empezamos a agarrar el color Y fácilmente agarramos el color Se seca rápido Por si lo necesitas seco mojado Automáticamente está ya listo para usarlo Del modo que tú lo necesites Aquí, más pájaro ¿Qué le voy a poner? Esta Aquí, voy a comenzar Mezcar la nariz Voy a mojar un poquito más Se ve como me gusta No sé cómo me gusta Biscocho se nos he hecho a perder Así que aquí lo van a cambiar Bien, les decía que hay que usarla Humera no nada más Para que pigmente mejor Lo vainilla no casi no tú no was Yo no toco Yo no hay que usarlo ¡Suscríbete! Mi cuerpo es exactamente como una calaverita Bueno, no una calavera Si no Si lo saben Si saben ¿Qué es? Es una cosita narajada Ya no me acuerdo como se llama Pero Ya sé que voy a saber que es ¡Ru! ¡Se fue! ¡Sí, este sí! Ok, delineamos alrededor primero Para ir basarnos a lo que vamos a rellenar Y se nos hará más fácil hacer el relleno ¡Claro! ¡Listo! Y ahí ya tenemos un patrón ¡Un patrón! Para seguir rellenando ¿Untra tela? Y la señora en el otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! 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 Bien, ahora conocimos mi amor Listo chicas, ya coloque rojo y verdecito Lo voy a delinear con el alineador negro Para marcar el diseño Listo chicas, ya coloque rojo y verdecito Listo chicas, ya coloque rojo y verdecito Música 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 Y bien chicas, terminamos nuestro Catrincito guapo del Día de Muertos O para Halloween, ya se van a decidir Yo no le redondeé hasta el bordo De los ojos para no les animarle porque pues obvio son niños Y ustedes saben que los niños son un poquito más delicaditos En especial el mío Pero me encantó, ¿qué te gustó? Oh my goodness Hasta el sombrero se quito esa calaverita Ok chicas, espero que les haya gustado esta recreación de Catrincito Y Y si les gustó ya saben, no olviden suscribirse En la parte de abajito donde dice suscribirse En el de roja, escuchar la campanita Para que vengamos con su mitote, que yo te lo notifique Y no te pierdas ningún videito, ni ninguna idea O maquillaje, así que no olvides Compartir con la comadre que si tú crees que le interese Todo este mitote que llamamos aquí cada semana Y pues ya tienen su idea para su carincito en casa Y fue todo por el día de hoy chicas Fue todo por el día de hoy chicas, gracias por todo Besos, bendiciones y nos vemos El próximo videito Chau! 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 Chau!